Bueno, en este momento estamos a punto de hacer una liberación de especies. Me voy a retirar un poco para que se pueda apreciar mejor. Acá podemos ver un ejemplo. Curioso, lo que hizo en este momento fue una eyaculación. Lo que ocurre con muchas especies de agua dulce, básicamente es que responden a estímulos. Y el estímulo fue, fundamentalmente, el haber sido trasladado en este recipiente. Es un balde de 20 litros junto con otras especies como tilapia y algunas variaciones por los cruces entre familias que se pudieron haber dado. Entonces fue trasladado hacia este otro estanque mientras se están acondicionando los que se van a destinar a la reproducción. Y posteriormente, el engorda. Esas un balde de 20 litros. Opea la primera vez que se van a estar en el escenso. Tengo un balde de 20 litros. ¿Vale a desear. Gracias.